Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este siguiente video en donde vamos a ver el siguiente reactivo de nuestra guía de comprensión lectora. Para este reactivo tenemos que analizar un nuevo texto que pues no tiene nada que ver con el reactivo pasado, este es totalmente nuevo y lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Dice así, los alimentos transgénicos, alimento o veneno como título. Hay diversos puntos de vista en cuanto al futuro, la comercialización y etiquetación de los alimentos transgénicos. He visto muestras de pruebas e investigaciones exhaustivas que concluyen que no es seguro para nuestro futuro comercializar en estos momentos con dichos alimentos. ¿Será correcto jugar con la naturaleza? ¿Podemos decir somos Dios y podemos cambiar la información genética de nuestros alimentos sin siquiera sopesar futuras consecuencias en potencias catastróficas? No creo. También es injusto para el consumidor que no desea poner en riesgo su salud no estar consciente de que el alimento que consume es un alimento de Frankenstein o un alimento natural. Y aquí el autor Vicente Muñoz, por si quieren investigar un poquito más de él, ¿ok? Bien, estamos hablando acerca de los alimentos transgénicos claramente y vamos a responder la pregunta que nos ponen aquí en el reactivo. Dice, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Qué se quiere hacer con este texto? ¿Argumentar? Divulgar, exponer o narrar. ¿Tú qué dices? Vamos a analizar estos verbos, porque pues son verbos, ¿verdad? Argumentar. ¿Qué es argumentar? ¿Qué te imaginas cuando dices que alguien está argumentando? Cuando alguien está defendiendo una postura personal, ¿verdad? Con argumentos válidos o pues a veces no tan válidos, pero a fin de cuentas está dando su opinión sobre algo y está defendiendo por qué es lo que él piensa, este autor, ¿ok? Divulgar. Divulgar, pues sería entregar información mucho más objetiva y solamente para que las otras personas pues tengan conocimiento de estas, ¿cierto? Exponer. Exponer es un poquito más académico. Es cuando damos a conocer un tema más formal sobre... puede ser sobre ciencia, sobre literatura, etcétera, pero al fin de cuentas estás tratando de instruir a las personas que te están viendo, ¿no? Y narrar. Bueno, narrar es pues contar una historia, un cuento, una novela... estás platicando algo que sucedió, ¿sí? Son sucesos con personas ahí, con lugares, tiempo, espacio y todo. Entonces, aquí acuérdate que estábamos hablando de los alimentos transgénicos. Yo te leí todo, todo el texto y vamos a regresar a él para comparar simultáneamente con las opciones y que notes algunos elementos que son clave, ¿ok? Me voy a ir por unos momentos, pero vas a seguir escuchando mi voz. Bien, entonces, aquí tratamos de buscar cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces, unas claves que tú puedes encontrar es, por ejemplo, al final, cuando hace una pregunta y luego después dice no creo. Es injusto para el consumidor que no desea poner en riesgo de salud, no estar consciente de qué alimento consume. Si es uno de Frankenstein, o sea, transgénico, o si es natural, ¿sí? Entonces, para empezar, al hablar en primera persona, pues ya está dando su opinión, ¿cierto? Está dando una pregunta. ¿Podemos decir que somos Dios y cambiar todos esos elementos? No creo, ¿verdad? Él está dando su opinión. Y menciona que es injusto, es injusto. Esto sería totalmente subjetivo, ¿sí? O sea, para una persona puede ser justo, pero para otra puede ser injusto. Aunque, pues, lo normal sería que para que todas fueran injusto, ¿no? Pero bueno, y acá arriba también podemos notarlo con la primera pregunta. ¿Qué hace? ¿Será correcto jugar con la naturaleza? O sea, él está poniendo su postura muy firme. Está diciendo que no está bien esto de los alimentos transgénicos. Y está defendiendo por qué no lo es, ¿ok? Entonces, ¿a qué te suena esto? Nada más y nada menos que argumentar. Entonces, vamos a pasar aquí al reactivo para elegir la respuesta correcta, que sería el inciso A, ¿ok? En este caso, pues, el autor Vicente Muñoz estaba argumentando esta situación de los alimentos transgénicos. Si son alimentos de verdad o si son prácticamente veneno, ¿no? Porque en realidad, pues, son muy dañinos para la salud. Bien, espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda que si te surgen dudas, aquí las queremos ver en los comentarios. No te vayas a ir porque quedan muchos reactivos más sobre comprensión lectora, que esta sección es súper importante que la practiques y la domines para que en tu examen no tengas ningún problema, ¿ok? No olvides darle like al video y compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en el siguiente con otro reactivo más.